Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Alma Miranda y quiero hacerte una cordial invitación este martes en punto de las 9 de la noche a que nos acompañes a través de Radio Platino MX en tu programa El ABC del Fitness. ¿Qué tendremos? Estaremos contando con la presencia de la campeona internacional Marisol Almela. También estará con nosotros Lula Fit y Jorge Llave, Mario Sánchez Lemus. Estaremos hablando de este tema tan interesante de las competencias. ¿Cuál es el previo a estas competencias? No te lo puedes perder. Fred Márquez y Alma Miranda te esperamos en punto de las 9 de la noche. Nos vemos mañana. Hasta pronto.